Música Tenían razón, jugamos todo Alineación indebida Bueno, bueno Tengo una cosa para luego ¿Tienes una cosa para luego? Sí, sí Porque me calenté por Twitter al final Ayer Sí Y bueno Y tuvo consecuencias Tuvo consecuencias Y al final, pues sí He tenido He convencido a alguien Sí Que venga a darnos explicaciones Vale Bueno, bueno Pues Selu tiene ahí un Tiene un misterio que nos resolverá Dentro de poco ¿No? Dentro de poco, ¿no? Entiendo que a lo largo de la noche Sí, sí O sea, cuando me diga O sea, estoy hablando con él, ¿sabes? Ah, vale, vale O sea que La verdad que fue muy desafortunado Las palabras que puse Sí Y bueno Y al final, pues bueno Pero Todo relacionado a lo que sucedió ayer En el nuevo Civitas Valhóz ¿O no? Sí Vale Me estoy aquí gestionando Si no miro mucho Es porque estoy gestionando, ¿vale? Vale, vale Tú gestiona Civitas Civitatis Civitas lleva No lleva tilde, por cierto ¿Qué tal, Vale, hijo? Muy buenas ¿Qué tal? Pues bueno Aquí estamos de De lunes triste un poco, ¿no? Con la derrota de ayer Con el cambio de hora Y un poco de todo ¿Qué es lo que más te pesa en este lunes? Ayer nos salimos todos Nos salimos todos Pues con la sensación de haber perdido una ocasión Para haber dejado la permanencia Muy, 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 muy Muy encaminada Y además Tal y como iba el partido En el momento que se produce el gol anulado Pues yo creo que el partido está más de nuestro lado Ayer se perdió una oportunidad De firmar casi la permanencia Lo que pasa es que ahora dices Joder Es cierto que no hemos cambiado de puesto Seguimos todos muy apiñaditos Ahí en la tabla clasificatoria Pero claro Tú ves la clasificación Y dices ¿Qué oportunidad más pintiparada Se nos ha pasado por encima de nuestro rostro? Ha pasado por delante Si te pones a siete Si te pones a siete Son muchos puntos Con toda la igualdad que hay Siete puntos son Te dan muchísimo margen de error Y que tienen que jugar entre ellos Pero eso tenemos que jugar todos entre nosotros Sí, sí, sí Pero ayer Nombre propio ¿Cómo se llamaba el árbitro de ayer? Queremos saber ¿Cómo se llamaba el árbitro? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el árbitro? José Luis Cotobal ¿Tienes el nombre del árbitro? Buenas noches ¿Qué tal? Pues Me lo dejan buscar en un momento O digo otro día Carlos Fernández Huergo Eso Carlos Fernández Huergo Aparte Otra cosa tengo que decir ¿Qué? Tenemos un nuevo emoticono Os lo dejo Os lo dejo en el chat Venga, venga Deja el chat ahí El pepunionista La rana con la bandera unionista Claro que sí Esa rana Esta rana es la que miras y apruebas todas Cuando la encuentras Esta es la rana de Twitch Es como No es la oficial Pero es como si fuera la mascota de Twitch Todos los canales tienen una rana de estas Ah Falcamos nosotros Y ya la tenemos Vale, vale Bueno pues ayer el árbitro fue un protagonista Directo De lo que ocurrió en el partido Porque joder Pero juega en línea más bien Bueno en línea Sí, sí En línea Porque esa jugada la levanta en línea Y que no era tan complicada Porque tienes la línea del área pequeña La raya que delimita el fin del área pequeña Joder Qué pena porque ¿Queréis que vayamos ya con eso? Pongo el Sí Sí, yo creo que vamos con eso Porque Directamente, ¿no? No es que vaya a ser monotemático Pero Creo que unionistas ayer Joder Es que es escandaloso Es escandaloso Y ahí En ese momento Jan Spral ha tocado el balón O sea que Chappell ha tocado el balón Un poco más hacia detrás O sea más lejos de la línea Es que me parece tan tan exagerado El no fuera de juego El fuera de juego que nos pitan Que bueno Jugada clave Y yo creo que cambia todo el partido A través O sea El análisis que podamos hacer Porque podemos decir No, nos gustaron los cambios Si nos gustaron los cambios No salieron los cambios Ya Pero Esto fue O pasaba sobre el minuto 70 y pico Y era el 1-2 Y a raíz de ahí Cambió el partido Y cambió para mal José Luis ¿Tú qué estabas haciendo Cuando sucedió esto? Pues estaba Terminando de comer Para ir a León Con el filial Y la verdad Que no pude ver el partido En directo Lo estaba siguiendo Por las redes sociales Y pues bueno La verdad Que jodió muchísimo La manera de perder Que tuvimos ayer En los goles Se ve claramente Que no es fuera de juego Y nos perjudicó El árbitro Y el linier Obviamente A ver Señor Fuentes Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal la media maratón? ¿Fue más duro Menuda que ver esto? Fue más duro Ver esto Sí, sí Además Bien partido en diferido Como siempre hago Ya sabéis No sabía nada Me llevé una alegría tremenda Cuando veo ese gol de Chapela Y de repente Me quedo totalmente Anodadado Ya imagino que En ese momento Ya imagino que las redes Están que arden Porque insisto No sabía nada Se nos entrecorta Dicen por el chat ¿Qué tal nos veis? ¿Nos veis bien? Así luego solo algo puntual A ver Se nos entrecorta Dice chiquitoco Yo lo tengo puesto Y a mí se me ve bien Yo también estoy viéndonos bien Sí, pero nosotros somos Estamos en Por Discord No, yo lo tengo por tu Instagram No, yo también lo tengo puesto Sí, sí Ah, va bien, va bien Se ve bien Vale, vale Vale, pues Y decías que Nada, tío Pues eso A las 10 de la noche Me entero de todo esto Es que es lo que decís Es que está la línea Del área de Penalti Es que es No entiendo Que es A ver Yo creo que no es un par de árbitro Pero no entiendo Que es lo que está haciendo En línea O como en línea No puede verlo La pena es que no tengamos Una imagen de más atrás Y ver dónde está situado En línea Pero Es que es escandaloso A mí A mí además Me llama tanto la atención Porque Estoy ahora percatándome Que también lo vi en Durante el partido Pero que ahora Me estoy dando más Cuenta de lo que De lo que sucede En la jugada Encima están las rayas De la línea de 20 Y de 40 Y de 30 Del rugby Estoy viendo Había habido rubia allí Había habido rubia El domingo anterior Hay unas cuantas líneas Como para Equivocarte O para no equivocarte Bueno Empezamos Pero escucha De ahí a que ya Ya perdón un momento De ahí a que ya Es que están diciendo En el chat Premeditado Yo tengo aquí Tengo aquí una lista De errores En contra Y luego si quieres La decimos No, dilo ya Pero Lo decimos ya Venga Pues nos calentamos Vale Bueno a ver Acabo de decir Que no es premeditado Pero según leo esto Igual sí que lo es Jornada 1 Jornada 1 Contra Córdoba Penalti Segunda Amorilla con 0-0 En la jornada 2 El gol de Benait Acordaros Que entra Que no dan Jornada 3 Contra Castilla Penalti Camorosa Benait Igual Obviamente Jornada 15 Penalti Al Colcón de Risa Bueno Aquí me incluyen También el penalti De Mario En Riazor Que para mí Sí es Aunque bueno No es una pena Si influye Jornada 20 Contra Algeciras Penalti No pitado Por mano De Cigueras Mérida Penalti Antonio Leal Espera Espera En el de Algeciras Nada más Jugada Minuto 1 No es pulsa No Una falta Benait He dicho Al Colcón El penalti Por mano Con 0-0 Que todos lo vimos San Fernando Los goles legales Anulados Y el ayer Que bueno Me ponen por aquí Sin comentarios Ahora sí Yo quiero pensar Que no es premeditado Pero Tú dices Que no es premeditado Quiero pensar Quiero pensar Que no es premeditado Pero No 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 Yo soy En ese aspecto Soy muy tonto Soy muy inocente Decirlo como queráis Pero no se me ocurre Que alguien De un despacho De una federación En Madrid Diga A por estos No lo sé Y si no sea Por estos Unionistas Molesta En la categoría O es de los equipos Que dices Bueno Si baja No pasa nada No lo sé No sé por qué Vamos a molestar Alguien Alguien No Pero hay intereses A lo mejor interesantes Que esté el Badajoz En esta categoría Que esté unionista Porque la primera red base Aparecer Pero si nos llevan a nosotros Por delante Pues también Yo creo Yo en eso no creo Sinceramente El árbitro que pita ayer Y el juez de línea Que pita ayer Tiene su informe Que ayer le hace un informador Y si se equivocan Los primeros perjudicados Son ellos Si, si Yo lo veo Un fallo profesional Un fallo profesional Y hay muchos fallos profesionales Ya El resto Es de lujos Luis No Yo creo que Eso no Hombre Sería muy duro Si es así En verdad Claro Eso es Bien Espera que me está escribiendo Un cliente Que es urgente Estoy en la radio En directo Ir hablando Porfa Porfa Decir alguna cosa más De No, a ver Eso Yo Tanto que Estamos exigiendo Es que estaría bien Poder hablar con alguien De la federación O incluso los árbitros Tanto que se existe En esta categoría Profesionalizar Que pongan el bar ¿No? ¿Para qué está esa herramienta? Que la pongan Es que Es un error tan clamoroso Es que es un error Muy clamoroso Es que yo entiendo Que el árbitro No llega a la jugada Y la pita Yo creo que el árbitro La tiene que pitar De oídas Es un error tan clamoroso Porque levanta la bandera Cuando tú levantas la bandera Tienes que tener claro Que es fuera de juego Claro Vale Otra cosa es que no pites Una cosa que no veas clara Un penalti no lo ves Es dudoso Hay un forterjeo Hay barullo Pero Si tú La regla de juego Que se levante Y que en caso de duda No se levante Eso es Pero vosotros En el campo Ves El calentamiento Y estaban jugadores De unionistas Y no sé si era El preparador físico El que estaba con él Y enseguida Se lo Enseguida se lo dicen Sí Yo voy a darme Yo voy a darme opinión Y perdonad Que es que me ha Me ha mandado un mensaje Un cliente Y que Bueno en fin Y no he estado muy atento A lo que estabais diciendo A lo que voy Ha hecho mucho daño El whatsapp Por cierto Que Y más culpas mía También Lo que quería decir Yo no creo que haya Conspiraciones contra unionistas Ni que exista una mano negra Contra unionistas Pero sí que creo Que es más fácil Pitarle a unionistas Que a otros equipos Unionistas pinta un poco En la categoría Creo que no tenemos Mucha fuerza Deberíamos hacer Mucho más ruido Del que hacemos Y No sé Comunicados O no comunicados Como ha sacado El famora Y tal Que ha sacado Hace pocas horas Que se queja De los arbitrajes Y tal No sé hasta qué punto El derecho a la pataleta Existe Pero yo no lo veo mal Creo que unionistas Está siendo En determinados momentos Puntuales Demasiado Agravado Agraviado Perdón Por 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 decisiones Muy malas De los colegiados Y pienso que es que La categoría es muy chula Para que haya una deficiente Trio arbitral Cada fin de semana En muchos campos O sea Creo que El problema es que El arbitraje En España Es muy malo Sí porque yo he visto Por Twitter También esta tarde Que Que se han comido Otro par de penaltis También Y de fueras de juego Por eso Por eso O sea Yo entiendo Que Creo Sinceramente Creo que no existe Absolutamente nada Contra unionistas Y Tengo la percepción Que es que El arbitraje Es Tremendamente deficiente Acorde con la categoría Pues creo que no Porque si queremos Hacer una categoría Relativamente profesional Donde aquí Todo el mundo Es profesional Y tal Pues el arbitraje Se tiene que poner A ese nivel Que los jugadores De segunda B O de primera ref Juegan peor Que los de segunda Y primera Sí Pero tienen los mismos Derechos a ser pitados Relativamente igual ¿No? Y creo que Y creo sinceramente Que es que son unos Son muy malos O sea Es muy malo el nivel Es muy malo el nivel Es muy malo Lo estamos viendo Cada fin de semana En cada todo En la mayoría De los partidos Hay algunos fallos Que son muy gordos Hay otro jugador En el partido Que cree En un córner Que creo La da un defensa De unionistas Y pitan saque de puerta O sea Fallos que son Como de concentración Como de no estar Metido en el partido O sea Este fallo Por ejemplo Del juego de línea De ayer Es del típico Línea de antes De bandera fácil De levantar la bandera Si tú Tienes Con la experiencia Que tienes El juego de línea Y ves un poco La ubicación Y cómo va la jugada Y la línea De la línea De la área pequeña Es un fallo muy gordo De hecho estoy convencido Que este error En vez de en la segunda Partes en la primera Al árbitro le dicen Algo al descanso Y está loco por la música O por expulsar a un jugador De Badajoz O pitarnos un penalti a favor Estoy convencido Que encima ya serían dos errores El que cometes al principio Y el que cometes luego Supuestamente en la compensación Es una pena Es una pena Porque se nos ha marchado Un partido Que creo que Unionistas En ningún momento Fue inferior Aunque luego hay que decir En honor a la verdad Que el partido Caminaba con 1-1 Tras el gol anulado Y no nos podemos permitir Ese fallo Tan grosero En los dos goles Pero bueno Sobre todo También en el segundo ¿Creéis que Unionistas Tiene que sacar Algún comunicado Como club O tiene que Ese derecho a la pataleta Que os hemos dicho O que he dicho yo Tendría que hacerlo Más evidente Mandar carta A la Real Federación Española De fútbol Hacer ruido De manera Un poquito más en redes ¿Cómo lo veis? Para mí Pues ya Porque ruido En redes Yo creo que hacemos Eso seguro La afición La verdad Que se está poniendo Muchos tweets Muchos comentarios No No digo la afición No digo la afición Digo el club A ver Yo creo que el club El club Yo creo que no debería hacer nada Pero de hecho El club ayer Ya cuando saluda al gol Más o menos En su cuenta de Twitter Pone unos emoticonos Como de unos ojos Hacia arriba Como bueno Pero yo creo que Eso No Yo creo que no deberíamos hacer nada Yo creo que el club Tiene que continuar En su línea Que es Trabajo silencioso Y Intentar ganar los partidos Yo creo que no Yo creo que no Vamos Al menos Me sorprendería que el club Lo hiciera O sea Que es más tema de afición Por ejemplo El fin de semana que viene Cuando venga el Depor Una tronadora pitada Al trío arbitral Por ejemplo O lo que está dicho Ha dicho José Luis Cotobal Que ya Demasiado ruido Se está haciendo desde redes Desde tal Y que el club Queda bien Simplemente poniendo los fallos Ya que cometen Los árbitros Día tras día O fin de semana Tras fin de semana Pensáis eso Más o menos Este error Este error Es el error De todo el año Que más Transcendencia pública Ha tenido Y mediática Porque ha salido En muchos medios En muchas redes sociales Hoy por ejemplo La gaceta sale en portada O sea Este error Yo creo que ha quedado patente Patente ya Realmente Y es evidente Que el sábado Va a haber mucha presión Ya la hubo Es que no recuerdo Yo por partidos Me pierdo El último día Que han pintado un penalti Bueno el primer penalti Que han pintado Que fue hace 15 días En casa Ya veníamos calientes Del día de Alcorcón Creo Que fue la famosa mano Entonces Ya que el día Se vio Como más Aníbal versión De parte de la grada Hacia el árbitro Ya se dio más presión Oye Y nos pitan el penalti Coincidencia o no No lo sé El sábado Está claro Lo que va a pasar Va a haber 5000 personas O 4000 De los nuestros Y 1000 del Depor Imagino que la presión Hacia el árbitro Va a ser asfixiante Y eso no va a ser Cosa del club Va a ser cosa De nosotros Mismos Lo que pasa Que a mí me da rabia Porque era un partido Muy importante El Sábado Es que este error Porque mira Tienen un error Contra un equipo Tampoco es que digas Es que Es que luego Lo ves Y a priori Te parece que sí o que no Pero es que Es que es muy claro Es demasiado claro Como para tener este error Es realmente garrafal O sea Es excesivo Es excesivo De hecho Lo que ha dicho Vale Ha salido En todos los medios de comunicación A nivel nacional Hasta lo ponen en el resumen Me parece El fallo De la red En este tipo de jugadas Hombre Este árbitro Y estos linieres Van a tener pinta De que en la neverita Van a estar un tiempo Y a nosotros ¿Eso quién nos lo paga Nosotros? O sea A ellos Le sancionan Y a nosotros Nos quitan un gol legal Y Pero eso es fútbol Amigo Eso ha pasado toda la vida Eso ha pasado toda la vida Hasta que ha habido el VAR Ya Lo que pasa es que en esta categoría Si pones VAR Lo que nos faltaba Mar y Morena Bueno Si tardan Tres horas En mirar al VAR En segunda edición Fíjate en segunda B Los partidos durarían 200 minutos Me llaman Tío Me siguen llamando Coge el teléfono Tranquilo Sí pero vale El tema del VAR Pero es que el tema del VAR A lo mejor te soluciona Pues eso Un día como ayer Y más Errores que ha habido Y más errores que ha habido Entiendo que Es una herramienta Muy útil También entiendo Que es una herramienta Muy cara No sé quién la paga No sé si tiene que pagar A los clubs O tiene que pagar La federación Imaginas el reina Con 200 cámaras allí Exactamente Ahí está Luego vamos al tema De infraestructura Que imagino que Por ejemplo Nosotros no tenemos Esa infraestructura Que no podemos vender Tampoco Pirámides Sin ser Egipto Tío O sea No nos vamos No, no Que no digo que vendamos Pero ya que están exigiendo Lo que exigen Tanto que exigen Tanto que piden No, lo que tiene que haber es Un nivel de arbitraje Más profesionalidad Un nivel de arbitraje Relativamente Acorde Que te puedes confundir Que esto es un juego Un deporte Se confunde el delantero El portero Y el árbitro Pero es que Se confunden todos los fines de semana Para muchos equipos O en la totalidad De los partidos Hay errores garrafales Porque a mí que te confundas En apreciaciones En tal En este penalti En otros manos Bueno Pero es que hay fallos Muy groserosos Y para los mismos equipos Que hay Yo hay para los mismos equipos Que no lo tengo De las categorías Pero escucha Entonces Coto Ahí ya dices Que hay Ahí ya dices Que hay Que es premeditado Que hay una mano negra Ahí estás diciendo eso Más o menos Lo vienes a decir Lo he dicho Ya así Claro Pero como se demuestra Ya Es como todo esto Que está pasando Cuando un equipo Va más justo Los errores Te pones más foco Se notan más Se notan más El año pasado Te pasa esto Y a lo mejor es una anécdota O no le das tanta importancia Pero cuando vas más justo El año pasado Nos dan un gol con Extremadura Que no entra Por ejemplo Sí, sí Sí, yo estoy con vale O sea Tú piensas que los puntos Nos surgen Y los puntos de ayer Son una necesidad Muy perentoria Son muy urgentes Entonces el rollo está En que Hace que pases De sumar tres A no sumar tres En un momento vital Que el unionista Estuviera a los puntos Que tiene el Deport Pues hombre No estaríamos aquí Hablando del árbitro Pero yo creo que No estaríamos Un 30 minutos Hablando del árbitro Pues pues bueno En fin Que vamos para allá Si queréis empezamos A analizar el partido ¿No? Vale Yo tengo Tengo lo que os he dicho Antes si queréis Sí, sí, sí Por favor Le damos paso Sí Vale Pues bueno El chat Que tranquilo Por favor Vale Vale O sea Vale de bien No de vale De De nuestro Así que Por favor Que entre Carlos Fernández Puerbo Buenas noches No sé Esperad Porque no lo vais a ver Esperad Ahora De 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 Hola Hola Carlos Tiene Tiene El micrófono No se lo escucha Hola Hola ¿Nos oyes? Tiene el mute puesto No sé si Es que No sé si nos ve Hola Sí, pero Tiene el mute Ahora Ahora Hola Hola Carlos ¿Nos oyes? No 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 se oye Ni nos oye Hola Hola No Yo creo que no Ah Escríbete o algo Selu Que hola Tragasteis Anda Vamos a ir aquí el arbitrao ¿Qué os pensáis? Anda ¿Estáis bobos o qué? Hostia Que cabrón ¿Estáis bobos? He puesto un tweet Y todo Cabrón ¿Has puesto un tweet? ¡Como no es caro! Muy bien Selu Hostia Que cabrón Explícalo Explícalo ¿Eh? Lo habéis creído Lo habéis creído ¿No? Que cabrón Lo habéis creído ¿Qué? Explícalo Explícalo Joder Explícalo El truco Explico el truco Nada Soy yo con el portátil ¿No? 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 Hasta ahí llego yo Que ¿Quién es el chico Que ibas a poner? Coño Por eso lo hemos hablado antes Por eso he dicho que tenía cosas que explicar Y todo Qué bien lo haces tío Si es que eres un mago tío Bueno pues hemos tenido aquí A nuestro invitado El mago Selu Tachán Bueno pues Eh Me va a venir aquí un arbitro Venga anda 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 Tiene el mute puesto Tiene el mute puesto No te oye No te ve Hemos puesto un tweet Eres un puto desgraciado Dolce Luis Los santos inocentes Sí, sí Son ahora Sí, sí Y tanto Que os iba a decir Que Continuamos ¿No? Sí, sí, sí Vamos, vamos Habrá que dar titulares ¿No? Ah, vale Titulares Venga Sí, titulares Sí, sí Por favor Dime Venga Yo el último ¿Cómo que el último? Venga, va Lo digo yo Bueno, dilo tú Venga Eh ¿Qué pasa esto? Vete de momento Se ve Voto Te quiero decir No tengo algún Tengo que buscarlo ¿Tienes que quieres Te hacer titulares Y ahora lo venga? Es que lo tengo Lo tengo Ah, no, sí Sí, lo tengo Tengo A unionistas Le afecta el VAR Entre paréntesis Vergüenza Arbitral Reincidente Está a tope Pones el puto listón Que a ver Ahora cuál decimos El retro Venga, va Eh, vale Yo ahora sí Diría una fácil Una gran ocasión perdida Muy bien José Luis La primera federación Necesita el lugar Vale Eh, Selu A ver, mira A ver Como diría Rafael Escándalo Esto es un escándalo Vale El atraco del siglo Eh Vale Pues Eh Mucho ruido Y pocas nueces Eh Como siempre, tío No se puede salir De De La línea editorial Oye que A mí me parece Que hay determinados Eh Pautas A mí Os sorprendió el equipo ¿Cómo visteis el partido? Así a grandes rasgos ¿Cómo lo visteis? Vale Que estuvisteis allí en Badajoz Los primeros 20-25 minutos Muy bien Después de la reacción de Ramiro La parte final de la primera parte Nos dominan ellos Eh Ahí Es cuando tienen ocasiones Que luego empatan La segunda parte Empiezan ellos mejor Pero sin ocasiones Solo la ocasión de Gorka Yo recuerdo La de Gorka-Santa María De remate de cabeza Es el que se le ha dado bastante deseado Y cuando se produce la jugada famosa Estaba el partido más para nuestro lado O sea Nosotros cuando cogíamos el balón En medio campo Robábamos Teníamos mucho espacio Teníamos O sea Estábamos Se baruntaba que podía llegar el gol Porque está la jugada anulada Hay otra jugada de Chapela Que pitan fuera de juego Hay varias jugadas por ahí Que dices Eh Aquí Aquí va a pasar algo Una portería esta Y luego La cagada Del gol de ellos Que es un poco Una jugada desafortunada Se resbala Fran Eh Hay un poco Ahí están muy blandos Y le llega el balón a Calderón Le pega de cualquier manera Y le sale Y le sale Para adentro De todos modos A mí me parece que hay Puntos importantes A lo largo del partido Me parece que Clave La lesión de Ramiro La lesión de Ramiro Me parece clave El mano a mano Que falla O mano a mano O la que se chupa Que me parece que Si de anotar el 0-2 El partido estaba Totalmente finiquitado Para mí tiene pase Aunque él la quiere acabar Porque hace un gran Una gran jugada Hace una gran jugada Se marcha del defensa En una baldosa Y yo creo que Cuando la pica Creo que él piensa Que va a ser gol Porque lo hace bien No lo hace bien Porque no entra Pero realmente Creo que tiene el pase Ahí en rojo Y que hubiera sido el 0-2 Me parece vital Me parece crucial La lesión de Ramiro Y creo que Unionista estuvo Controlado el partido Por lo menos hasta Hasta esa Hasta esa jugada En la que Pues El equipo está Excesivamente blando Para ser el minuto 80 y pico Y Sandoval Que creo que fue El mejor de ellos Calderón Calderón Perdón Sandoval De hecho Calderón Para mí el mejor de ellos Pues bueno Pues Pues nos anotó el segundo Y luego Realmente Los últimos minutos Un buen lanzamiento De Juanpa Me parece que los cambios Para mí Los cambios Nos dieron Fueron Nos quitaron Percutir Aunque es cierto Que claro Hubiéramos metido El 1-2 Con los cambios O sea Es un poco Hablar por hablar O sea Es que es vital El gol anulado Para mí es que El gol anulado Me parece que es vital En el análisis Del partido Porque Unionistas Para mí Tenía control del partido Y creo que podía llegar Estaba más cerca El 1-2 Que el 2-1 ¿Cómo lo visteis el resto? O si quieres Vamos a por el tier Directamente Como veáis Vemos primero el resumen Que analizamos Venga pues si quieres ¿Qué quieres? ¿Resumen o tier? Selu Yo creo que vemos El resumen Vamos a hablar Un poco de las jugadas Y después ya Hacemos el tier Y lo repasamos ya Hacemos el repaso completo Venga pues dale Al resumen Pues vamos para allá En el nuevo Civitas En Badajoz Unionistas sale de vacío Allí se ve como Unionistas Que esta vez viste de naranja Badajoz viste como debe Había gente ¿no? ¿Vale? 6.000 y pico Fue la asistencia oficial 6.500 creo Sí por ahí Eso pone Lo que pasa es que Con esos asientos Que tiene el nuevo Vivero No sabe si hay gente O no hay gente Da La sensación de que De que hay más gente Dale Selu Dale dale Un estadio que La capacidad es de ¿Cuánto será? De 20.000 17.000 Ese campo No vale 15.000 creo que hace 15.000 Bueno pues Ahí vemos como Carlos Granava Que por cierto Gana el sorteo Y nada pues 14.898 Ok Por cierto El árbitro que Añadió 4 minutos Del final Y luego no Y pitó antes Yo creo En fin Tenía ganas de salir Dale dale No por si lo pillaban La salida Nada Venga Por cierto Que hizo promoción especial De entradas Y todo esto En que el carro Que jugó de titular Se quedó fuera Oscar Santos Mira este es el gol El pase magistral El pase Ahora el defensa El defensa Zurdo Tiene ahí Una autopista El pase Como lo ve Pero el control Es muy bueno Y el remate Buenísimo De Mario Que está siendo El mejor De unionistas De largo Y el remate Muy complicado Porque le viene muy arriba El balón Controla y se le va Un poquito arriba Y es un remate Muy difícil Un remate buenísimo Losada está en un estado De forma extraordinaria Está siendo el mejor El estilete de arriba Y a mí me llamó la atención Que lo cambiaran Me llamó mucho la atención Que lo cambiaran Sobre todo el minuto Me parecía que era Excesivamente pronto Y me llamó la atención También la poca Continuidad Que le dio Kazan Que apenas contó Ya Pero bueno Es ahora lo que hay Y Que lo quitaran A los 10 minutos De la segunda parte Cuando estaba todo el partido Por decidir Y no sé Me parece un poco Y que no tenías A mi gente A Cristina Santos Baja por lesión Pues joder Me pareció Extraordinariamente Que quitaran A de la Nava Y a losada a la vez Me resultó extraño Sobre todo porque Dejamos de tener Picante arriba Dime, dime José No, no Perdona Justamente eso Cambia Mi modo de ver A uno O a otro No a los dos de golpe Porque nos quedamos sin 9 Y es cierto que aún así Llega el gol de Chapela Pero la verdad es que Bueno Pues no sé si hemos jugado Con un falso 9 No se puede decir así Pero creo que a partir De ese momento Un poco ahí arriba Perdimos Perdimos Facultades Perdimos Perdimos No sé Por lo menos Sí O por lo menos Cuando entró Daba la sensación De que Fran Cogía todo el carril Que Anne Que el coreano Se metía más hacia el medio Aunque partía de derecha Y Chapela Estaba ahí como por libre Como de falso 9 No 9 Pero de falso 9 A Chapela le dio Toda la franja delantera Yo creo O sea Le dio Pero luego Se casa Juanpa Y que se pone Que es para poner Centro Si quien lo remata No, pero bueno No sé Luego Juanpa Agarra un buen Disparo Bueno Lo vemos Vamos poco a poco Dale, dale Salud Vamos allá Bueno pues aquí Una lista se ponía Por delante Me parece un disparo Me parece un reputión Nada puede hacer El cancerbero Rollo Y esta es la jugada Que va a tener Carlos de la Nava Que el regate Es fabuloso Se va por un pelo Se va por un pelo Tío 3 centímetros Sí Aquí Calderón Que es el mejor Aquí Esto se va por un pelo Y este es el gol Nos coge Jair Leal Jair Leal Duda Y perdón No sé por qué No está Ahí Pedraza Tirna roja Bueno En fin Vamos a ver De dónde A ver si se ve De dónde viene Es culpa de los tres ¿No? A mí me parece Primero Ahí el que falla Más el John Rojo Porque deja Le pilla la espalda A John Rojo Le pilla en la espalda De un pelotazo Este es John Mira lo está John Estirado el día de Chalavera Sí, sí Y es que están los tres Y aquí está Leal Que dice Voy o me quedo No, pero Eso es Pero yo creo que hace bien En no ir Porque Porque está claro Que le va a poner Ya, pero si viene Leal Y le molesta Igual tarda más En ponerle el tiempo A John A coger Sí, tienes razón Tienes razón Pero luego Cuando entra el gol John Rojo se lo comenta Le hablan entre los dos Sí, como que vas tú O voy yo Lo que pasa es que John Rojo Le coge la espalda Excesivamente fácil En un pelotazo Que encima Unionistas Va a presionar Y aquí Pedraza Se come Porque aquí no se ve bien El remate Me parece muy buen remate Le pilla la espalda A Pedraza Le marca el pase A Calderón Le marca el pase Al segundo Remata placer Prácticamente No le estorba No le inquieta No salta con él Se para Le tiene ganada La posición Se para Mira, échale un poco Para atrás Celu, si puedes El remate es buenísimo Es muy bueno Borca Santamaría También hay que decirlo Sí, muy buen delantero Sí, porque si no El bote es justo Porque si no La podía haber sacado Si pones la jugada Hacia atrás Luego hay otra toma Creo Luego ponen otra toma Más lateral Pero antes de que la ponga Cuando va Da igual Da igual No va a ser Ahí ya le gana La partida Y el remate Es muy bueno Yo pienso que Salva Podría haber hecho No Salva está vendido Ahí En esos de donde vas Al otro palo Y te la cruza Te cogen a contrapié Y estás fuera de campo Nada imposible Pero es que ahí ya la ganaba La espalda Pedraza Está vendido Está vendido el portero Una pena que Leal No pueda llegar Pero el remate es buenísimo El remate es buenísimo Y aquí unionistas Aquí Pedraza Que casi se desquita Tira desde 40 metros Creo que iba afuera Y se pega bien Sí, pero va afuera El tiro va afuera Bueno, pica el de Roque Otra John Rojo Y otra Y este es el gol al plato Es de coña Es que es de coña Es que incluso si me apuras Es hasta penalti Es que mira como la garra Que sí Que sí Es de coña Es de coña Y aquí es el gol Se cae Aquí Aquí somos Estamos flojos Es que le sale Es que le mete un pase ahí Sí Tan solo está Le cogen la espalda Pedraza A dónde vas Y luego está rompiendo Nada que hacer Y aquí se acaba el partido Aquí pega un buen remate Juanpa Me parece Sí Que parece que el 3 Que va a rezar Sí Este Y aquí se acaba el partido Y el árbitro Pues que no le llegaba La camisa al cuello En fin Pues se fue el resumen Vamos a por el tier Si quieres Y vamos analizando A los jugadores Sí Qué pena Qué pena Que se nos marchara este partido Qué pena Se han cambiado otra vez los colores Se han cambiado los colores Querido Sí Bueno pues el azul es top El naranja era verde Ese era amarillo Ese era naranja Está amarillo Ya está Ya está ¿No? Ahí es De rojo Vamos para allá Y este es rojo Pues ya está Gracias Salud Aquí los tenemos Empezamos por Salva de la Cruz Gente en el chat Ya sabéis Cómo funciona esto Lo llegamos haciendo Toda la vida Ponéis los colores Y hacemos media Hace un mes que lo hacemos Venga dale Eh Venga Eh vale Que estuviste allí Yo le pongo naranja A Salva naranja Selu Eh naranja José Luis Naranja Vale Falto yo Naranja Ah perdón Eh José Que he dicho vale Perdón Naranja Yo también Naranja El chat Naranja Japón Vale No puede hacer nada Alguien piensa que puede hacer algo En los goles Eh José Luis Ya has dicho que tú crees que en el primero En el primero yo pienso que sí Pero va la sensación de que puede hacer algo más Pero Alguien más piensa que puede hacer más Yo creo que no Creo que en el primero El remata Tapa su Intenta tapar hueco El primero no Se la pica muy bien En el segundo Yo creo que le pilla muy a bocajarro Se estira bien Pero no llega Yo creo que no puede hacer nada Yo creo que no puede hacer nada De ninguno de los goles El segundo gol Tiene a seis tíos por delante de la defensa A seis de su equipo O sea El último Sí Estoy totalmente de acuerdo El segundo es imposible Que vamos para allá Si queréis empezamos por El lateral derecho Fran ¿No? Fran sí Fran que volvió a la titularidad Después del golazo ¿Os llamó la atención Que no jugara Dale Ramón? Bueno yo creo que estando Fran Bien Fran Va más Yo veo Yo le vi bien también Le vi de amarillo ¿Tú lo viste de amarillo? Venga pues amarillo para Vale Eh Selu Fran Es que No lo sé Naranja Naranja Es Eh José Luis Naranja también Vale Diego Eh Señor Fuentes Joder macho Yo lo vi bien tío Yo también le voy a ver Le voy a dar un amarillo Y Respecto a lo que decimos de Ramón El otro día Si os dais cuenta Es que es una teoría Que tengo yo un poco chunga A la cabeza En esgracia la teoría Es algo que he pensado Eh Pedraza hace unas semanas Hace un partidazo No recuerdo el partido Todos decimos Partidazo Pedraza La semana siguiente Juega Leal Eh Y Pedraza está Toda la semana En varias radios Entrevistas y demás Esta semana Con Ramón pasa lo mismo Mete un golazo Eh No sé Y resulta que el golpista Y no le pone Quiero decir A lo mejor es un poco En plan de No se ha hecho muy bien Pero baja un poquito Los humos Que me ocurre Eh Porque es Es raro Pero el partido de Ramón De la semana pasada Fue el gol O sea No fue un partidazo Metió un golazo El partido fue bien Correcto Ahí hay una buena explicación Correcto Pero no O sea No fue un partido Para saltar el puesto No a ver Aparte que a Fran Se le ve Yo creo que aún le falta Un poco Le falta un pelín Pero se le ve más hecho Como jugador Tiene movimientos Con el pie Con el pie es bastante mejor Sí 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 Es más lateral derecho Es más lateral derecho Fran Aunque yo para mí No es tan forma todavía Fran que Ramón Lateral derecho Luego otra cosa es Que te esté dando más o menos A mí lo que me llama la atención Es que Adipoz De los cinco partidos Que lleva O seis Cinco partidos Que lleva No ha repetido Alineación Y ninguna Sí Una vez Una vez Repitió La primera victoria Es verdad Es verdad Es verdad A mí me llama la atención La cantidad de cambios Que hace Para mí Fran Yo le daría naranja Se resbalaba Oye Se resbalaba mucho Ayer los jugadores ¿No? Vale Sí Sí Hay varios balones Por ahí Sí Está como muy mojado El campo ¿Qué le queréis dar? En el descanso Regaron la zona Donde atacaba Al Badajoz El campo De ellos Donde atacaban No sé Está el campo Como muy mojado No sé Bueno No sé ¿Qué le quieres poner? Yo un naranja Venga Venga Pues naranja Ramiro Estuvo poco tiempo Pero me pareció capital No sé Qué hubiera pasado Con Ramiro En el campo Pero Ramiro Se fue con 0-1 Creo ¿No? Sí Con 0-1 ¿Quién sabe dónde Se hizo daño O fue jugada Se hizo daño O cuándo Se hizo daño Sí Vamos Fue en la espalda Dijo el míster Que fue como En la zona intercostal Sí Pero sabes En la jugada En algún movimiento Se ve en el campo Y yo en la tele No me di cuenta No Yo me di cuenta Cuando paró Cuando llamó al árbitro Y cuando Pues ya se retiró Por la portería Donde estábamos nosotros Donde estaba la afición ¿Cómo son las cosas Que Ramiro Que en el partido anterior Le habían sacado amarilla Que por fallo O error de identidad Se la habían sacado él Y no era suya La amarilla Si no había sido Oscar Sanz Se hubiera perdido Este partido Luego al final Juega Se recurre Juega Normal que juegue Porque Primero a mí Me parece capital En la defensa Y tiene jerarquía Y tiene experiencia Y más en este tipo De encuentros En donde te estás jugando La vida O fase de temporada Y macho Que a los 15 minutos Se tenga que pirar El emperador Por temas Musculares O de lesión Pues es una putada Y creo que hizo mucha mella ¿Qué color le vas a poner Vale A Ramiro? A ver El rato que estuvo Ramiro Pues amarillo O sea Fue el rato El mejor partido La mejor fase Del partido Nuestra Vale Vale amarillo Por cierto que se perde El partido del Depor Porque vio amarilla En el ochenta y pico A protestar A amarillo Sí Celu Yo diría amarillo También Amarillo José Luis Amarillo también Sí Señor Fuentes Amarillo Venga Venga a mí que necesitamos encuesta Porque el chat es todo verde Verde Sí Venga pues encuesta Encuesta Bueno también El momento del partido También influye El momento temporal Claro Tú no te sabes Que la del otro día Que la gente ha descubierto Que se pueden votar Gastando puntos Y se están Y aquí los Hay millonetis Hay gente millonetis Y se gastan Todos los puntos Atiendes algo No hace falta que hagas encuesta Porque estoy viendo Que todo el mundo De chat ha puesto verde No por eso Y nosotros amarillo Pues venga Es tan abrumador Pues venga Verde Ya está Verde Verde Por una vez Taremos caso al chat Hay gente a nuestros chatters Venga dale Vamos por Leal Leal Venga Leal Vale Leal Pues Leal Vamos a ponerle No fue ya Específicamente Ningún gol En la duda Ahí En la cobertura Yo en rojo Vamos a ponerle Naranja Celu Naranja también Sí José Luis Naranja también Pienso igual Sí Señor Fuentes Sí Naranja Vale Venga pues Naranja Leal Pedraza No John 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 Rojo Venga John John Yo creo que Estuvo muy sobrepasada Ayer de nuevo Por Calderón Se tocó bailar con la más fea Con el mejor de ellos Pero luego por ejemplo En el pase largo ese Es un fallo un poco ahí de De posicionamiento quizá Porque está saliendo el Badajoz con el balón Habría que ver la jugada entera Yo le pondría más por ese fallo Le pondría rojo Rojo Celu Rojo Celuís Digo José Luis Rojo sí Sí Señor Fuentes Rojo Sí Yo no estuvo bien Y no lleva bien toda la temporada Y mira que me jode A mí mira que me jode Porque es un tío extraordinario Pero bueno Bueno Llamó la atención Que lo medular Fueron Nespral y Miquel Carro Antes de hablar de Miquel Carro Y de Nespral De manera puntual ¿Cómo visteis A la dupla? Y sobre todo Llamó la atención De que un titularísimo Hasta el momento Como Oscar Sanz No jugara ¿Cómo visteis eso? Yo siento que a Miquel Carro Es que Ni no Como por decir Que no noten Su presencia en el campo Saberte decir Hostia Está repartiendo El juego En el balón si se nota Ya Pero Yo que sé Es un No sé Está como sin más Para mí También tengo que decir Que fue el día Más feliz De Carlos Matías Sí No Fue el día De Carlos Matías De hecho En el próximo cumpleaños Miquel Carro va a salir De la tarta En algunos salía Debajo de la tarta O Si destapan la tarta En algunos sale Una de las rubias Poderosas Del cine mundial Como puede ser Malin Mongó Y Y bueno Pues Para él Sale Miquel Carro Oye Cada uno Sale de la tarta Lo que él quiere ¿Quién querría Antes de ir con Miquel Carro Y con Sprat Si tiene que salir Alguien debajo De una tarta De un cumpleaños vuestro ¿Quién querríais Que saliera De esa tarta? Vale Yo lo tengo Si queréis Venga Cañita brava Cañita brava José Luis Pues ahora mismo No sé decir No Tienes que decir Uno No sé No se me ocurre Ninguno Bueno Venga Y los a tomar Por el culo Señor Fuentes Uf Yo tengo Un amor De adolescente Demi 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 Que la gente Que la gente Ponga en el chat Quien quiere que salga En su tarta Cumpleaños Demi 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 Si vamos por actrices Pues yo Maribel Verdú Maribel Verdú Dios mío Con esa nata Montada Se lo ha dicho Cañita brava Te puedes decir otro Si quieres No no Yo me quedo O sea Si es por hacerme ilusión Nadamaría más ilusión Claro, claro Porque no te lo esperas ¿Sabes? No, no Si tú te esperas Pues eso es lo que esté diciendo Una tía ahí Alguien que tal Que guay Pero se me comina la grava Y me hace más ilusión Puede ser cualquier Cualquier cosa Osando Osando Como dicen por el chat también Por decir Aitana Al cantante Aitana Al cantante Venga Yo Os voy a decir una cosa Tengo muchos amores En ese aspecto Os voy a decir unos cuantos A ver si Estáis de acuerdo conmigo Caterin Centayons Oh, sí Vale Eh 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 Joder La cantante Marlango Que ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo se llama? Ay Es un Que yo quería Leonor Wadlin Ah, Leonor Wadlin Leonor Wadlin Ah, pero es actriz Y Leonor Wadlin también, ¿no? Sí, sí Yo la conozco más por actriz Que por cantante Eh, joder Vosotros poned lo que os dé la gana Eh Leonor Wadlin Caterin Centayons Eh Emma Suárez en su momento Bien Y Y Y no sé Seguro que se me queda Alguien más en el tintero Ah, bueno Y Natalie Portman Bien, no está mal Buen equipo Buen equipo Deberíamos decir Deberíamos decir Alguien más Porque un quinteto Ahí No sé Pero bueno No sé Me están diciendo No sé Podría ser también Así ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chica Que ha hecho? Ah, Ana Eh La chica está hispano-cubana Que es actriz Ana de Armas Ana de Armas Ana de Armas Úrsula Corveros Sensacional Eh ¿Qué os iba a decir? Que ¿Qué piensáis ¿Qué piensas del Oscar? Señor Fuentes Como hombre del cine Bueno Pues No sé Selu ¿Te gustó la peli? Me flipo ¿Te ha ganado? Me flipo ¿Ves? Pues Pues ahí lo tenéis Es una película Que ha generado Odio Y amor a partes iguales Es la mejor Ha generado odio A los boomers Porque no entendéis A ver ¿Es la mejor película del año? Para mí no Eh Es lo grande Es lo grande Es lo grande De los Oscars Para mí Y yo lo digo mucho La gente se ríe de mí La mejor película de 2022 Ha sido Top Gun Maverick Pero por lo que ha significado Para mí Ver esa película En una sala de cine Y por lo que ha significado Para el cine en general Pero Eh Bueno Al final lo de los premios Oscars Últimamente está ya muy Creo que es un premio Como muy devaluado Hace años Recuerdo que Eran los Oscars Los premios Reestrenábamos las películas Y había Hostias Entre comillas para entrar Ahora no Ahora no No tiene ningún tipo de Consecuencia En la taquilla Final Final Entonces bueno Son premios que se han quedado ahí ¿Tienes luego algo que puntualizar? No Que la peli está muy guapa Que pasa de todo A la vez En todas partes No Eso Es que Ya está Es que el título Te lo dice Pasa todo a la vez En todas partes Voy a ver si encuentro Voy a ver si encuentro Una escena Y os la pongo Vale 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 Mientras Sele busca la escena Si quieres vamos hablando de Os llamó la atención Que Oscar Sando jugará de titular A mí me sorprendió muchísimo Porque venía haciendo buenos partidos Y me sorprendió A mí Miquel Carlos Si me gustó Si queréis empezamos Por Miquel Carlos Vale Yo le pongo amarillo A Miquel Carlos A mí me parece que estuvo bien Estuvo correcto Tirando a bien Vale Y con balón bien Vale perdón Pero ¿Cómo se llama La chica de los piratas del Caribe Se llama Kate Weasley Kate No Es Kate Anitley Ah pues esa me gusta a mí también Esa puede salir una tarta también Es que habían puesto Kate Weasley de alguien Vale entonces Vale amarillo Selu ¿De quién estamos hablando? De Miquel Carlos Pero si quieres hablamos de Amarillo Sí Al final tampoco lo hizo tan mal Vale José Luis Amarillo también Señor Fuentes Casi te dijo Amarillo Yo creo que ayer Ayer da un paso adelante Y le vemos con el balón Más valiente Le vemos con el balón Jugando más hacia Portiría contraria No tanto hacia atrás Yo creo que ayer estuvo Bastante correcto Sí Vale venga pues Dicho esto Creo que Oscar sigue siendo titular No sé qué pasaría Yo para el partido del Depor Tiene que jugar a Oscar Jugar a Oscar Sí Ese partido le toca a Oscar Porque el Depor Te va a intentar Hacer ahí Muchas superhéroes Por el medio A mi carro Al principio no me gustó Tuvo tres o cuatro Acciones Que dije O se ponen las pilas Pero reconozco Que fue creciendo Durante el partido Y Tuvo algo más De contundencia Cosa que le falta Y movió algo más Más al equipo Sigo pensando Que no es el jugador Todavía que vimos En el Valladolibé O que se le espera Pero O que al parecer Tiene tantas pretensiones Con tantas novias Pero En el mercado próximo Pero Venga amarillo Si queréis amarillo Le ponemos amarillo Para mí más naranja Que amarillo Pero bueno Darle al amarillo A Miquel Carro A ver el chat Es naranja Ya bueno Pero ya hemos hecho caso Una vez al chat Venga pues se queda Amarillo Venga Nexpral 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 verde Antes de ver Un azul en el chat ¿Te gustó muchísimo Nexpral o qué? Para mí Quizá el mejor Porque El gol Es pase suyo La jugada De la Nava También sale De sus botas Luego Está ahí en el mediocampo Que también Que le sacan una amarilla Ahí al corte Yo le vi bien Ayer a Néstor Pues que le quieres poner Verde 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 Celu Verde también Me parece un tío Que no falla A mí me pareció El mejor Ayer de unionistas José Luis Pues pienso lo mismo El pase que le mete A losada La verdad que es una Barbaría de asistencia Y viene realizando Buenos partidos Para mí es un verde Señor Fuentes Azul Creo que hace un partidazo Y de hecho Cuando le cambian Para mí haga partido Se pierde por completo Por total el control Del centro del campo Me parece que ayer Hace un partido tremendo Para mí En todos los sitios Para mí Verde Podría ser azul Os compro lo azul También Si queréis Hacemos Aquí si queréis Hacemos encuestas ¿Hacemos encuestas? Si, hacemos encuestas Entre verde y azul ¿Por qué? Venga pues Es que la gente Es que la gente No, mira Voy a quitar los votos adicionales Que la gente se sabe el truco Es que es divertido Pero Pero esto es un tema serio Puedes explicar Puedes explicar el rollo Pues que Por ver el canal Te dan puntos ¿Sabes? Que los puedes canjear Para hacer predicciones Y para hacer más votos Y el otro día Haciendo la alineación Puse los votos adicionales Y por cada 100 puntos Podías componer un voto ¿Sabes? Y la gente entonces Metía en plan 6.000 puntos Y así ¿Sabes? Y éramos igual 20 En el chat Y había Ciento y pico De votos Y la gente Por si se gastaba 30.000 puntos En voto Y así salió Una y veiga De titular ¿Sabes? Hacemos pucherazo Hasta Hasta en este tipo De historias Bueno Esto es Esto es La condición humana Así que venga Pucherazo a tope Cuando se luz diga Hace ahí El Un minuto Para que es el tiempo A poner menos puntos Venga dale Ahí está Encuesta lanzada Nexpral El ingeniero Es verde o azul Azul o verde En sus manos 5 verdes 5 verdes 100% verde Un azul Cuidado que el azul Gana posiciones Pues Pues ahí está Mientras Luego se puede ver Quien es el chivato Que ha votado más ¿Sabes? Y echarle la bronca Es decir Este ahora es pobre De todos modos Este es mi leorista Podemos continuar Nosotros ¿No? O esperamos A que acabe Es un minuto Es un minuto Esperamos Joder Esperamos Nexpral que A mi me parece un jugador Que de no haber tenido Esa lesión Maldita que tuvo O ese par de lesiones Tanto en el Real Oviedo Como en el Antes de llegar al Baracaldo Realmente me parece Un jugador De categoría superior Sí Para segunda Y en estadios grandes Se nota más Este tipo de futbolistas ¿No? Porque ve el juego Como demasiado De más juego Que el resto Lo ve fácil Y luego Defensivamente Mucho mejor De lo que parece Porque se posiciona Muy bien Mira se acabó Con un 70% O verde Mira ahí No lo tenéis por echar Ya no nos quedan puntos Claro Lo gastáis El otro día Claro Lo gastáis En cosas En minucias Y luego Para las cosas importantes Haz un mañueco Toma Pues se queda En esplaz verde Venga Eh Venga pues Eh Ben8 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 Que vuelve a contar Y vuelve a ser titular Eh Jugó por La banda izquierda Sí Por Juanpa A mí no me disgustó Eh A mí no me disgustó Ben8 amarillo Amarillo para Es que Ben8 Siempre cumple tío Sí Nunca te disgusta Entonces Hace su trabajo A mí A mí me parece Que es una pena Porque creo que juega Mejor por dentro Pero Pero este año Lo vamos a ver Siempre por fuera Y es el jugador Más consistente Que tenemos En banda izquierda Digamos Porque Juanpa Todo el partido Yo creo que no lo aguanta Selu Eh Amarillo también Pero muy cerca del verde Vale José Luis Sí Un amarillo Amarillete Venga Amarillete Hostias Eso es una bebida Es un licor Belga yo creo O francés ¿Qué ha pasado? A nada Señor Fuentes No Que se me ha gustado Un vídeo Hay un audio Señor Fuentes Amarillo 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 Venga Pues amarillo Amarillo Para Para Ben8 Que la verdad Es que lleva tiempo Sin marcar ¿No? Máximo goleador Es Benito Losada No Ya sea Losada Lleva 5 o 6 Yo creo que lleva 6 No Chapella Más y mucha pena Losada Lleva 4 Hostia Lleva 4 Vale Sí Lleva 6 ¿Eh? Cuatro Lleva Chapella Cuanto lleva 5 Chapella 5 5 Y Ben8 Lleva 4 Bueno poco a poco Vale pues si quieres poner amarillo a Ben8 Selu en tus manos está Sí Vale Siguiente Por la Ponemos a Chapella si queréis Y luego de la nava y losada ¿No? No Sí Chapella Venga Amarillo Yo le pongo amarillo Chapella a mí ayer no me gustó mucho No desbordó Desbordó menos que otras veces No podía tanto con el lateral izquierdo ¿Eh? Le ganó un par de veces la carrera El lateral izquierdo que era Carlos Cordero el del Zamora Que estuvo en el Zamora el año pasado Y yo creía que se iba a poder imponer sobre él Pero no Es verdad que no le superó mucho No No le superó Tampoco fue inferior Pero no No hubo esa disparidad de 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 jugador Eh Selu Eh Amarillo diría Venga Amarillo para Selu Amarillo para Vale José Luis Igual un amarillo también Amarillo Vale Y señor Fuentes Naranja Para mí también naranja Pero bueno Venga si queréis amarillo Amarillo A ver chat Amarillo todo Venga pues amarillo Amarillo Venga de lana Dice Anselmo Fue un gran partido Según busquen estos criterios No lo entiendo Hombre pues sí Pero nos alumnaron A ver si Nos marcaron dos Claro Pero si el partido fue bueno El partido Claro El partido no fue malo Es que de hecho yo os iba a decir antes Que se puede perder jugando bien No Y claro No fuimos muy superiores Pero yo creo que el partido Pero tampoco hay fallos Barra pares Que digas El partido lo justo es un empate Sí Yo creo que si empatamos a uno No pasa absolutamente nada Pero bueno Pero si nos ponemos uno o dos Ganamos Yo también Yo también lo creo También lo creo Estoy muy 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 de acuerdo Y no queda uno o dos El partido Metemos a un gol más fijo Puede también Puede también Es de la Nava Vale Yo le pondría amarillo Esa jugada Que tuvo la desgracia Que no fue el gol Pero vamos Que ese Ahí fue Me recordó O sea Fue desequilibrante Aunque no metiera el gol Pero Es una jugada Que se inventa Yo para mí Naranja Pero bueno Amarillo para Vale Selu ¿De quién estamos? Perdón que estoy aquí De la Nava De la Nava Naranja Vale José Luis Yo lo voy a poner un amarillo Como vale Pero que Ah Si llega a meterlo En la ocasión Eso hubiera sido un verde Pero un amarillo Para Carlos Si metes a esa azul Vale Vale vamos dos dos Amarillos dos naranjas Señor Fuentes Me da mucha pena Pero naranja Es que aparte De esa jugada Que hace Que es magnífica No recuerdo más Del partido de Carlos No le vi Hacer lo que hace él No sé si es que Los compañeros No le encontraron No Supieron verle No supo ofrecerse Estuvo más pendiente Creo Vale Si me corrijas Estuve allí Estuvo más pendiente Casi De cubrir la banda derecha Porque Chapela Se va mucho Hacia el centro Y de casi que más Que de defender Que de atacar ¿No? O al menos Yo lo que hice Para la televisión Descubría muchísimo Los primeros 20 minutos Los primeros 20 minutos Que tenemos bastante El balón Que digamos Que jugamos con soltura Pues ahí brillo más Evidentemente Luego ya cuando Cuando El final de la primera parte Que es un poco Defender Y posicionarte Pues ahí Por claro Los jugadores ofensivos Crucen menos Es como Ramiro 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 En el rato que ha estado Pues no No hemos tenido peligro No han sido los goles Pues evidentemente Aunque él haya estado bien Pues todavía mejor Para él Para Para su lucimiento Yo personalmente Creo que no ha aparecido Lo suficiente Y tengo la sensación Que a pesar de que Hace una gran jugada Ni era un pase atrás O sea Es cierto que Si nunca Nos estaríamos quitando El sombrero Golazo De Carlos Y tal Pero Pero no la metió Y el pase atrás Era bastante Relativo Tenía Otra cosa Es que se pegara De balón Yo para mí Para lo que es Carlos Lo normal es que Lo hubiera pasado Yo creo que Si La primera Porque la vio clara Yo creo que la vio clara Si Eso Es la verdad Clarísima Pero estaríamos hablando De un 0-2 Que estaría ahí La salvation Yo creo Pero bueno Naranja Tío Naranja para Señor Fuentes 3-2 naranjas Así que Carlos Sigue sin marcar En lo que va de campaña Esperemos que marque Y que nos dé El triunfo Pero Dios Como haya que esperar A la última jornada Como el año pasado Con el Calahorra Hasta que marque Le está saliendo Lleva dos temporadas Que no está habiendo portería Al hombre Lo necesita Es que Ya más que portería Creo que es que No consigue tampoco Encontrar su juego A ráfagas Muy a ráfagas Tío No sé Me da mucha pena No sé a qué se debe Si físico Que no le encontramos Que los defensas También le conocen más Pero Carlos A su nivel Es totalmente diferencial La pena es que No 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 llega No llega Lleva a ser Sin ser diferencial Dos años Dos temporadas Sí, sí Necesitamos al mejor Carlos de la Nava Para salvar la categoría Y estoy convencido Que aparecerá Tengamos fe Tengamos fe Losada Vale Bueno, pues Losada Metiendo el gol Y definiendo Luego tuvo otra jugada Que yo creo que se precipita En tirar Se precipita Que podía haber tenido Más recorrido Por el esfuerzo Y por todo Pues un verde Sí Estoy de acuerdo Pensé que iba a aguantar Más el balón Que iba a intentar Forzar a los letrales Y le pega Correcto Sí En fin ¿Selu? Verde José Luis Un verde también Señor Fuentes Pues Venga, va un verde Un verde Venga, vale Venga, verde Céltico A Luzada Verde Y ahora dos cambios Que para mí no resultan Pedraza Empezamos por Pedraza Porque fue el que más hubo Venga Vale Pedraza que estuvo además En los dos goles Por desgracia para él Porque sí que sale en la foto En los dos Esta vez Vale El Pedraza en el primer gol Está desafortunado El segundo gol Está blando Yo creo Ahí Están blando todos No solo Pedraza Entonces Entre rojo y naranja Me tiraría por el rojo Igual que azul En San Fernando Estuvo azul Ayer estuvo de rojo Igual que otros días Estaba allá Ayer a dar a mí Ayer me dio Estuvo blandito Eh Celu Eh Rojo José Luis Un rojo también Falla bastante Señor Fuentes Rojo Venga Pedraza roja Vale Y ahora si quieres Vamos por Como los tienes puestos Borja Borja Por pedraza Por losada Por Nespra O por En el cambio De losada De la nava Vale Pues venga Borja Vale Borja Le pondría naranja Correcto Sin mucho más Naranja A mí sí que me parece Que no hace absolutamente nada Eh Pero ya creo que es cuestión mía Eh Celu Muy bien Eh Vale Borja Dijimos Íbamos por naranja ¿No? O Naranja rojo Estaba la cosa Venga Pues Borja No sé Venga empezamos Borja A ver ¿Qué queréis de Borja? Eh Amarillo Era maravilla Ah Naranja Vale No entiendo Por qué esto A ver Venga Naranja Vale Eh José Luis Eh Un naranja Naranja Eh Va Eh Celu Digo Sí Celu Borja Eh Naranja No ponenlo rojo Al final tampoco hizo Venga Pues señor Fuentes Rojo Para mí también es rojo Pero venga Eh Naranja es 3-2 Pues 3-2 Naranja A ver A ver si tiene que ver así Porque Que da igual Es que tengo que cambiar de pantalla Todo Que no Que venga Que está bien Que está bien Venga va Eh El siguiente El siguiente San Ese es un amarillo Amarillo para José Luis Vale San es Esperanza Casi 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 verde Le pondría Le pondría verde Fíjate Venga verde para Vale Amarillo para José Luis Celu Amarillo diría Señor Fuentes Amarillo Venga pues amarillo Chat Amarillo Amarillo Venga Y ¿Qué nos queda? Nos queda Oscar Sanz Oscar Sanz Y Juanpa Oscar Sanz Eh Vale Oscar Sanz Estuvo un poco tiempo Naranja Si yo creo que también Eh José Luis Si naranja O sea sin vera ni gloria Pasó José Luis Si a mí también Vale Eh Señor Fuentes Naranja Si Yo también naranja Si Y Y Juanpa Vale Yo creo que naranja también Pero bueno Juanpa Yo le pongo amarillo Por el tiro ese que tuvo Que tuvo un aljuez Se le marchó Y bueno pues dio salida por izquierda Si Eh José Luis Naranja de día también José Luis Naranja también Señor Fuentes Naranja Venga pues naranja Vale Y Dani Ah coño No es verdad Queda Dani Y Antonio Y Antonio Díaz Miguel Vale ¿Qué le pondría Si como vistes el partido Como planteo? A ver el partido Salimos bien al partido Como dije antes El Badajoz Tiene su momento ahí En el final de la primera parte Y luego el partido En la segunda parte Está más o menos controlado Aunque tuviera dominio el Badajoz Para mí no hace peor Plantamiento Dani Pons ayer Que el otro día Ganando al Linense Yo le pondría amarillo Vale Eh José Luis Lo mismo Sí ¿Qué color y qué plantamiento vistes? A ver Amarillo Sabes O sea Yo creo que tampoco Estuvo planteado O tal O sea Sin más No sé No es que tuviera errores Garrafales De Dejó sin convocar A Marcos Bravo Hay que decir Y a Cristian Santos Por lesión O sea Nada A ver Lo único así más raro Miquel Carrado de titular Pero por lo demás En la línea También Un amarillo Vale José Luis Yo le pongo un amarillo también Pero creo que Todos nos equivocamos Todos tenemos errores Y en los cambios Yo creo que se equivocó Pero bueno Un amarillo Vale Señor Fuentes Amarillo Os lo he dicho antes En privado Creo que El segundo tiempo A mí En mi modo de ver Al menos en la televisión Que nos va un poco El centro O se nos va un poco El partido Creo que O al menos Yo lo vi como muy descontrolado Como un partido De poder a poder Y en un partido De poder a poder Ellos tienen más pólvora Entonces También soy un cagón Y yo cuando juego Fuera de casa Siempre quiero amarrar Con 1-1 Tal vez Yo habría intentado Un poco Tener más valor O intentar un poco Ser más amarrategui Él no lo hizo O sea O intentó Ser valiente Dentro de que quita Los delanteros Y nos quedamos Sin referencia Pero aún así Se sigue atacando Y aún así Llega el gol anulado Bueno Voy a dar un amarillo Sí A mí amarillo A pesar de que los cambios Antes del gol Cuando cambió Del tirón A de la nave Y los A Dije Demasiado sencillo Cambiar estos dos Pero oye No le salió mal En tanto en cuanto Chapela Que estaba jugando En la posición Adelantera Pues marcó Y se lo anuló O sea Se nos va el partido Yo creo que más por Porque Bueno Por ese gol anulado Y porque atrás Estuvimos un poco Hellows Venga amarillo Os compro todo Lo de amarillo A Dani Ponce Venga pues Dani Ponce amarillo Al árbitro rojo No entiendo ¿No? Línea sobre todo Línea En fin Que vale Pues si quieres poner A Dani Ponce en amarillo Selu Sí Venga pues ya está Pues este es Para nosotros el tier A que le guste bien Y al que no Pues ya sabe Hace su tier en casa O las reclamaciones a la red O que Que opinen Por las redes sociales Cuando nos pongamos Que pongan las respuestas Y Ahí nos den su opinión Vale Me parece bien Es que imagino el día Que nos va a coger Después de ver el tier Nos voy a encontrar Con un jugador por la calle Y me va a decir Ah si eres tú El del tier Y me va a hacer pimba Bueno Me va a soltar un galletón A mi me comentó Pedraza Que nos veía Creo que no lo dijo Un plan bien Lo dijo en plan mal Por lo menos a mi Pero bueno Que Que bueno Que Sabes Que me parece bien Que te guste o no O sea Que vamos a hacer Pues a Pedraza Se trata muy bien Hombre Si Decimos que juega mal Pero no pasa nada Hombre Si jugara bien Todos los partidos No estarían unionistas Entiendo Es lo que hay Es lo que hay En línea azul Dicen Pues en línea azul Joder No pasa absolutamente nada Pues aquí está el tier Que es lo que creemos Como ha sido para nosotros Las acciones tanto individuales De los jugadores unionistas Que esto no mamisa Que no pasa nada Que no somos un medio de comunicación Que tengamos mucha fuerza Es nuestra opinión Y ya está Es nuestra opinión Que El que le parezca bien Y el que no Pues ya sabe Que se rasgue Tenemos criterio aquí Cero Ninguno Cero Cero Pues ya está ¿Qué más? Un poco más ¿Queréis hablar algo más del partido? Yo creo que está todo hablado Chicos Sí No sé qué más O sea Polémica Hemos estado un rato Vale, vale Pues vamos a Canteira Si os parece Venga Canteira Rápido Espera un momento Porque tengo aquí un lío De tremendo No, que aquí va hablando José Luis un poco de Canteira Y pones tú los resultados Cuando puedas Y ya está Si no pasa absolutamente nada Vamos con la Canteira A ver cómo quedó Pedraja Porfa A Pedraja perdió Y se le complica Porque está a 17 puntos De la salvación Bueno Ah, sí Se le complica Pero bueno Cuanto a la Canteira nuestra Pues el filial perdió Y se adelantó en el marcador En el campo de la Bañeza En un gol de penalti Y pues bueno El equipo leonés Remontó el partido La verdad que también Un poco polémico Porque los 1 Llegan un posible Fuera de juego Que el árbitro Y el linier no ven Y pues nada El equipo de sección Mata Cosecha Su tercera derrota seguida Se nos complica Se nos complica el playoff De ascenso Que se encuentra a 7 puntos Y vienen mojados El próximo fin de semana Y luego descansan Y vamos a casa del líder A Laguna Que son los dos próximos partidos Complicados que tiene el filial Así que se complica Bastante la opción Del playoff Si no No tiene pinta Que este año Vayan a ascender Más resultados Liga Nacional Palmó Por lo que estoy viendo Juvenil también perdió 1-2 El equipo de Han hecho José Zorrilla Se adelantó En el marcador 0-2 Y luego Miguel Caballero Recortó diferencias Pero El Juvenil las tuvo Y no hubo suerte Para ello Tuvo una Hugo de Bustos Es el jugador Que ha subido Con primer equipo En el final Un día Y que está jugando Con filial también bastante Y no hubo suerte Y el equipo de Raúl Perdió En la federación Y luego los otros regionales Pues Juvenil Ganó 1-0 En un partido En el que tenía Muchas bajas El equipo de Sergio Barbero Y un gol de Mario Bustos Que ya lleva 13 goles Esta temporada Pues le da los 3 puntos Y luego Cabete a Infantila Que jugaron En Han dicho José Zorrilla Contra Lea Ulrich Pues Los dos rascaron Un buen punto 2-2 El mismo resultado Así que nada Destacar El buen trabajo Que están teniendo Cabete a Infantil Esta temporada Que están ahí En los puestos altos De clasificación Algo más De Cante Los regionales Empató en casa Contra la Amistad Y nada Luego destacar Que el Infantil Bay Da un pasito más Venciendo 18-0 Al Esmantico Para llegar en primera posición Así que Ahí seguimos Y el derby Entre el Infantil C y el Santa Marta Pues 1-0 Caín Vale Pues ahí lo dejamos Si te parece la cantera Algo que destacar Más O Bueno ya El próximo fin de semana Cuentas Donde marchas Y todo eso Entiendo Solo juego afiliado El domingo Descansan Las demás categorías Que ya empiezan Torneos de Semana Santa Y demás Yo luego La segunda semana Lucho a Oviedo A la Oviedo Cup Así que Ah claro Es verdad Que le dan vacaciones De Semana Santa A la gente El jueves ¿No? Este jueves Sí o sea El jueves Ya no tienen colegios Institutos Y estas mierdas Joder macho Menuda vacaciones Vale La próxima semana O de menudas vacaciones Desde el jueves ¿Hasta cuándo? O sea Este jueves Nos vamos a Oviedo El miércoles 5 Hasta el domingo 9 Sí bueno Eso es acá Pero las vacaciones De la gente Son desde este jueves Hasta el día 9 Que el jueves Es que cae Hoy es 27 28 El 30 Hasta el 9 Hasta el 9 Hasta el 10 Bueno el 10 Empezamos el colegio Joder tú 10 mil Son años que antes Pero adelantadas ¿No? En vez de ser El miércoles santo Pues sí 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 Son los que tenía Madrid Antes ¿No? La Comunidad de Madrid ¿No? Yo creo En fin Bueno pues estas son las vacaciones De Semana Santa Joder Que bien Cosas locas Selu Sí Tengo un par de Un par de cosillas A ver Cuando quieras A ver ¿Qué es esto? Ah bueno Que fue Fue la final De la Kings League Aquí que nos gusta tanto Oye ¿Quién ganó? El equipo del barrio De Adri Contreras O sea Que no ganó No ganó El de Romo No Cayo en semis Cayo en semis Y la gente Y la gente que lo vio Dos millones y pico Creo que he leído esta tarde Que algunos de los trofeos Los ha hecho Una de las ciudades de Cotisa En mi pequeña fábrica Sí Que se han entregado Que bien Le damos un fuerte abrazo A Cotisa Y a mi pequeña fábrica Que bueno tío Esto pues dice La relevancia que ha tenido Que la primera edición Ha sido un espectáculo Y la gente se lo ha pasado Ver en pipa Y que es esto Un espectáculo Entonces ha ganado El barrio Que no quedó primero En la liga regular No Que tiene de portero A José Juan El del Alcoyano Ah ganó a José Juan Joder Que bien Hola José Juan Nos ha saludado Al entrenador Del Badajoz Tío El entrenador del Badajoz Como era Miguel Tenorio David Tenorio ¿Qué pasa tío? Bienvenido a la primera red Ya has visto la mierda De arbitrajes que hay Que bueno Pues José Juan Eliminar al Madrid En la copa Ganar la Kings League Pues sí Oye José Juan Que ha tenido Un periplo importante En el fútbol profesional En el portero del Lugo Yo creo Y por ahí Bueno Pues ha ganado el barrio Que no quedó primero En la liga regular Desde aquí mandamos ¿Qué? Que acabaron octavos La final Se metieron Los últimos del playoff Sí, sí Y ha ganado El barrio De Adri Contreras No sé quién es Adri Contreras Un tiktoker de fútbol Amigo Que es muy amigo De Pedro Benito El del Sanse Que por cierto Han sacado Una tienda online Que me ha visto esta tarde Y tiene unas rodaderas preciosas ¿Y quién tenía De jugadores conocidos? Además de José Juan No lo sé Mantovani Puede ser Ah, Mantovani Sí Mantovani Sí, de Leganés Ah, el central De Leganés Y de Las Palmas Bueno, bueno Pues ese reaba bien Bueno, yo he visto Que uno de otro equipo Que estaba jugando En el del Dense Se fue a jugar A la Kings League Y ahora lo ha fichado Como otro equipo Para terminar temporada Con ellos Y seguir en forma O tal Pero ya me jodería también O sea No sé hasta qué punto Decir Bueno, igual te vas De Lendense Porque no juegas O tal Pero el Lendense Como está ahora O sea Igual ha dicho Me ha jodido un poco ¿Eh? Que os iba a decir Y ya se ha acabado ¿No? O sea, esto se ha acabado No, el split de invierno Luego en mayo Creo que empieza El split de verano Ah, sí O sea, va a haber dos Va a haber dos Sí En mayo En mayo empieza La Queens League La de las chicos Aparte Ah, va a haber Kings y Queens Vale, vale Sí Bueno, pues ha sido Como un espectáculo Y el Nico pareja También juega en el Valle A Nico pareja El del español Sí, también Vale El subido también Ah, es verdad Es verdad Ganó la bolsa Sí, sí De todos modos Joder El primer año Les ha salido redondo O sea, estas cosas Son como son El tío Piqué Y compañía Lo ha hecho muy bien Y bueno Y salió también Es que A ver Es que mueve muchísima gente Y mira Y aquí nos tienen hablando De esto Neymar Va a sacar un equipo También para la Kings League de Brasil ¿En serio? Sí Hostia Bueno, bueno Cosas más locas El un con que Después de esto Es más con que A ver Más locas A mí me gusta mucho La porta Haciendo cosas de la porta Como la foto En el puro ¿Qué le pasa? Que por cierto La porta se ha puesto Enorme Se ha venido comer Dos o tres sillones Se han comido a la porta Sí, sí Eso que fue ayer Esto es ayer Y el tío ¿Por qué estás tan exaltado? No lo sé Yo lo he visto Y me ha hecho gracia Tío, está feliz ¿Eh? Por la pata La han pagado Por el campeón Imagino, ¿no? La pata La han sacado Dicen que son Entradas Tres millones Solo por las entradas Una palanca ¿Cuánto has dicho, Sandu? Tres millones El tío está asaltadísimo Eso para el Barça no es nada No, es lo que te voy a decir Tres millones En fin Están haciendo un campo nuevo Año y medio Van a estar jugando En Monjean ¿No? En los olímpicos Ya valió Ya valió de gritar Vale, vale Sí, sí Porque Presidente Y de esto hay que hablar también Ah, sí Lo de Guder Ah, sí, sí Hay que hablar de esto Imágenes duras Sí Momento de tensión Que se vieron En la jornada 29 De la tercera división De España Cuando el jugador De Córdoba Dragasia Guder Sufrió un disparo cardíaco Y se desplomó En pleno campo Cuando Juego a los 10 minutos Del encuentro Ante el Racing De Ferro Pero miren Que pasó luego Sí, bueno No, luego Bueno Pues el hombre tal Y luego Al parecer Pues se intenta Bueno Le reaniman En el campo Sí, entró la ambulancia Le reaniman Le hacen el RCP ¿No? No sé esto Si Ahora Se levanta Y quería jugar El partido Sí, sí Se levanta Sí Se levanta Y quería salir a jugar Sí Bueno, está bien ¿No? He visto que los comunicados Tanto del Córdoba Como de él mismo Las imágenes Son que están bien Es brutal La La Esta Esto Esto si pasa En el Rino ¿Por dónde entra? Mejor que Nos hagamos esa pregunta Aunque Nos echaríamos Las manos a la cabeza Pero Todavía estaba la ambulancia Allí ya Al entrar el partido Sí 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 Bueno, esto ha pasado En el Elmántico Hay que decir Exactamente De verdad Y bueno Imágenes durísimas Pero que por suerte Dragislav Gudel El hermano de Gudel El que juega en el Sevilla Pues que lo puede contar Y gracias a la intervención rápida De los médicos Creo que saltaron hasta un par de cardiólogos Que había en la grada O sea que Bueno Pues mira Por suerte O gracias a Dios O lo que sea Pues está bien Y bueno El partido que quedó suspendido ¿No? Se suspendió el partido Como era lógico El tío Mira Se quería levantar El tío Tranquilizaba al resto Bueno Paro cardíaco Y está perfecto Al parecer No sé si el hombre Tendrá que dejar el fútbol Eso sí No lo sé Eso de que Yo me acuerdo de Puerta Cuando se fue del Sánchez Pijuán Se fue también Por su propia Sí Sí Y le pegó Y luego le repitió En el vestuario En el vestuario Le dio otros dos Sí, sí No, no Bueno Hicieron muy bien En no dejarle Y bueno Pues lo podemos contar ¿Alguna cosa más? Se luego Con esto cerramos Que es una noticia Yo no tengo más Vale, pues Te dijeron por el chat Selu Que pusieras Los jugadores de Perú Pegándose con la policía Creo O algo de eso En Madrid Bueno Yo simplemente decir Que En el deporte Más o menos Salmantino Lo que ocurrió Este fin de semana No fueron buenas noticias Avenida Palmó En Madrid Ayer En un partido exigente Y ellas venían de tal De jugar Y de perder en Praga Bueno, estas son las imágenes Son bochornosas Las imágenes No sé por qué se pegan No sé por qué se atizan ¿Se ha sido en Madrid? ¿Eh? ¿Se ha sido en Madrid? Sí, bueno Pero que no sé por qué se atizan Realmente no sé por qué se están atizando Que no mola Que se atice la gente ¿Sabes? O sea que imágenes son bochornosas No, pero yo creo que están como en plan Más que pegados Están intentando Quitar a la gente Que está yendo a por los jugadores No sé, pero bueno Es un descontrol de puta madre Lo que se ve ahí Entre el combinado andino Y la policía nacional Y los seguidores Hay un tío de Coen Paraguas En fin Que en la avenida Palma El fútbol sala ¿Vale? Como tú estuviste en el fútbol sala ¿Qué tal el derbi? Un partidazo Un derbi con un ambiente espectacular Muchísima afluencia en la medilla Y un partido muy al límite Muy tenso Con mucha intensidad Muchas tarjetas Disputado Con mucha afición de Alba también Que acudió a la medilla Y nada Mucha deportividad fuera del campo En el campo ya no En el campo hubo Hubo pues eso Mucho juego digamos Y nada Y al final 4-2 para unionistas Y unionistas que va tercero En la tabla clasificatoria Que está cerca del segundo puesto Y que están haciendo una temporada espectacular Y que sacan ocho puntos al quinto Y que recuerden que los cuatro primeros Juegan entre ellos eliminatorias Por ascender a plata Sería una auténtica locura Pero es una temporada espectacular Los que están haciendo los de Javi Y que están haciendo Y que el pabellón por cierto Una entrada buenísima Se volvió a vivir Esos ambientes de fútbol Sala de cuando estaba Solfuerza O cuando estaba Ladus La grada principal La grada principal Estaba prácticamente llena Y había gente en los fondos también Sí, sí En el fondo Digamos de la izquierda Según entras Estaba Mucha gente de Alba Y luego en el otro fondo Había afición de De la gran animación Pues guay La verdad es que muy bien El equipo del club Alcesto Tormes Perdió en casa Contra un equipo Que mola mucho Su naming Que es Zamora Enamora Lo que pasa es que Zamora Enamora Con esa victoria Se meten en playoff Y nosotros prácticamente Nos hunden Habrá que seguir peleando En las dos o tres Jornadas que restan Para acabar el campeonato Porque todavía no están descendidos Y habrá que seguir peleando El baloncesto Ha venido a perder En un partido Donde ya hemos dicho Que era muy exigente Porque venían de un Tres partidos duros Contra Praga Y quieras o no Pues están también Con la vista A la vuelta de la esquina De la Copa de la Reina Que es esta semana En Zaragoza Y se me está quedando Del tintero Algún equipo más Hay balonmano Que ganó En un partido crucial Y vital Ante creo que Ávila Que había que ganar Y ganar Y se ganó Así que los chicos De Seba, Selena Y compañía Siguen peleando Para intentar salvar la categoría Y poco más Se lo estás buscando Cosas de Mozambique Sí, no Yo os iba a decir Porque el otro día Lo hablamos aquí Que no sé si visteis el programa O qué Pero yo quiero saber De qué equipo de Mozambique Sois De qué ferroviario sois Si el ferroviario Claro Que claro Esto vosotros no lo visteis Pero es que En la linga de Mozambique Está El ferroviario Veira El ferroviario Nampula El ferroviario Nakala Y el ferroviario Maputo Vale Pues yo soy de Maputo Lo siento mucho ¿Y el octavo ¿Cómo se llama? ¿El octavo clasificado? Vilanculo Que lo estuvimos comentando el otro día Porque es que luego Claro Luego te metes Y son todos los iguales La capital, ¿no? Maputo no es la capital Maputo es la capital Es que son todos los escudos Iguales de todos los equipos Y se llaman exactamente igual Solo que me el nombre de la ciudad Porque ferroviario Iba a decir que solo hay uno Pero no Hay varios Además son ferroviario ¿No? En este país de Mozambique Se habla portugués Entiendo, ¿no? Ni pura idea La verdad Vale Experto en idiomas del mundo En Angola es francés, ¿no? Y en Mozambique es portugués En Mozambique es portugués Ferroviario sería Ferroviario Ferroviario de Maputo A ver Que te mueres de sueño Señor Fuentes Que bien lo has dicho Que bien lo has dicho Si Amo top Si, si Pero es que yo sé portugués Portugués, si Si, si No es que yo tengo familia En Brasil Macho Es que soy una Y el chonga Eres una caja de sorpresas Macho Si, macho Tengo mi tío Es brazuarus Próximo seleccionador Que estoy viendo A Roberto Martínez ¿Eh? Próximo seleccionador De Portugal Yo no Yo como mucho alcalde de Lisboa De Lisboa Bueno, venga Vámonos Me dio un verano Con la tontería Con un amigo De ven Cada vez que vamos por ahí Para hablar con los chavales Poníamos acento portugués Y decíamos que éramos de Coimbra De Coimbra Y vamos todo el rato ¡Arriba Coimbra! Como mi hermano Que va a Italia Y les hablan italiano En un italiano Que no existe Y claro Le tienen que decir Tronco Esto no es italiano Lo que estás hablando tú Pues ves No, pero hay que Mola, mola Mola, eh Mola El portugués El himno Tiene un himno espectacular ¿Lo quieres poner el himno? Nos vamos Nos despedimos Con el himno de Portugal Sí, nos despedimos Con el himno de Portugal Tiene un himno espectacular Es bonito, sí Sí, sí O sea, con esto va ganando Lo cantan en la selección Además Cristiano lo canta ahí Con un ímpetu Es un fado No, no es un fado Pone el del atleta Pone el de Cristiano Pone el de Cristiano Pone ese del atleta Pone el inis Venga va Que lo cantamos Venga va Y nos despedimos Nosotros cantamos Y yo apago, ¿vale? Pero vosotros Nos vais a saber Cuando nos hemos ido Venga va Pues venga Con la mano aquí La portuguesa Que brutal, ¿eh? Levantado Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chao, chao, chao Nos vemos Nos vemos el jueves Previa del Depor Partido importantísimo Y crucial Nos vemos Espera El estribillo es brutal Espera Vale, vale Por si ponemos el estribillo ¡Pasar! ¡Pasar! Nos vemos Nos vemos Nos vemos espectacular